para eso él nos ha reunido esta noche y me complace en gran manera entregarle este púlpito a nuestro hermano Eder Flores pastor de la iglesia en Camilo Torres en Cincelejo y predítero de nuestro distrito hermano Eder, siga hasta acá le voy a pedir a mis compañeros que me ayuden a orar por nuestro compañero, nuestro hermano que Dios lo use en bien de todos nosotros, acérquense compañeros Señor Jesús, te honramos te bendecimos en esta hora Padre Celestial te damos gracias por el honor que tenemos de servirte gracias por haberte dignado en mirar nuestra bajeza y recogernos y hacer de nuestras vidas algo que valiera la pena gracias Señor, es un privilegio servirte de ruego ahora ya que nos han dado la bendición de tener entre nosotros a nuestro hermano Eder que lo uses con poder a favor de nuestras vidas tú sabes como hemos llegado la palabra que necesitamos hoy nada ni nadie se va a interponer porque hay poder en el nombre del Señor Jesús y tu siervo con esa unción fresca que le has dado va a exponer tu palabra y ella va a llegar a nuestros corazones con poder en el nombre del Señor Jesús Amén Aleluya ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos le damos gloria a Dios? Aleluya Dios les bendiga a todos bueno saludándoles en el nombre del Señor Jesús contento de estar acá nuevamente tenía ya unos años que por acá no veníamos pero bueno gracias a Dios aquí estamos Amén Amén y me alegra ver caras de hermanos antiguos y caras nuevas también eso alegra a uno porque la obra se va renovando Amén me alegra ver que Dios los está bendiciendo y vamos a compartir la palabra Amén saludo al hermano Olivardo pastor acá anfitrión esta noche a su esposa, a sus hijos saludo también a mis compañeros el hermano Edwin, el hermano John el hermano Jaime, el hermano Renberto a todos los músicos al comité de los conquistadores pentecostales bueno cuando vine por acá estos muchachos andaban por allí molestando ya vea son los líderes de los jóvenes Amén gracias a Dios gracias a Dios Dios es muy bueno Amén ¿Cuántos me acompañan a cantar algo mientras? mientras predicamos ¿Cuántos quieren más de Dios esta noche? vamos a decir yo quiero más yo quiero más de Cristo yo quiero más de Él yo quiero más de su presencia digámoslo cantando yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de Él yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más de Dios yo quiero más de Dios yo quiero más de Dios Aleluya Aleluya Hebreos capítulo 6 versículo 10 al 12 vamos a leer allí la palabra de Dios hebreos hebreos capítulo 6 hebreos capítulo 6 versículo 10 al versículo número 12 Aleluya bueno vamos a compartir este pasaje si usted tiene alguien allí con quien pueda compartir la palabra ahora hágalo y por acá también la tenemos amén amén leamos juntos porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas cuantos damos gloria a Dios siéntese tenga la amabilidad bueno gracias a Dios Aleluya bueno mis hermanos quiero empezar diciéndoles que hoy está de moda algo y es seguir o tener seguidores eso está muy de moda a través de las redes sociales uno ve que hay gente que sigue a otros y hay gente que lo sigue aún amén por allí el hermano olivardo con el púlpito virtual tiene una cantidad de seguidores amén y así cada uno de nosotros a veces se sorprende porque hay gente que que lo sigue a uno sin uno saber ni quiénes son amén entonces eso está muy de moda en estos tiempos en esta noche mis hermanos hay una invitación invitación a imitar y a seguir lo que es bueno amén amén imitemos y sigamos lo que es bueno porque de verdad hay gente siguiendo cosas que ni conoce amén y esto se ha desenfrenado bastante y esto a muchos les ha hecho daño pero que bueno que en esta noche imitemos y sigamos lo que es bueno amén la invitación es a imitar ese buen ejemplo que algunos nos dejaron y la invitación también es a seguir aquellas huellas que algunos marcaron en su transitar para que nosotros la sigamos también amén y sabe que tanto en la vida secular como en la biblia encontramos muchos personajes que son dignos de imitar encontramos gente con muy buenas cosas encontramos personas con cualidades y con capacidades impresionantes personas que son dignas de seguir por el ejemplo que nos han dado amén hermanos por ejemplo el apóstol Pablo un hombre que que tiene una hoja de vida intachable desde su llamamiento para acá y un hombre que se atrevió a decir unas palabras que no todo el mundo dice él dijo sean imitadores de mí así como yo de Cristo amén eso el que lo va a decir tiene que estar bien delante de Dios entonces este hombre es un hombre que que es digno de imitar un hombre digno de seguir nos dio ejemplo con una hoja de vida intachable y también tenemos por ejemplo a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que cuando estuvo aquí como hombre el apóstol Pedro nos dice de él que que nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas amén y creo que también es un ejemplo digno de imitar cuantos damos gloria a Dios así como estos dos que les nombré hay muchos personajes más pero en esta noche yo me quiero referir a un personaje de manera muy particular que considero que sin hablar mucho y sin notarse tanto como estos otros nos dejó un gran ejemplo digno de imitar ese personaje se llamó Andrés de Andrés quiero hablar en esta noche amén y en esta noche les quisiera invitar a matricularse y ser parte de la escuela de Andrés ese es el tema que vamos a tratar en esta noche de la escuela de Andrés amén y cuando uno habla de una escuela bueno hay muchos conceptos acerca de esta palabra pero de manera sencilla una escuela se refiere a cualquier centro donde se imparte enseñanza o también se refiere a la enseñanza misma que se da o se adquiere en ese lugar eso hace parte del significado de la palabra escuela pero en esta noche yo usar la expresión de la escuela quiero hacer referencia a aquellas personas que se identifican con ciertas tendencias estilos o costumbres o con la manera de pensar o de actuar de cierto maestro o cierto líder por ejemplo mis hermanos por aquí han pasado muchos pastores no los conozco a todos pero pudiésemos decir que aquí en esta iglesia hay hermanos de la escuela del hermano Elvis hay hermanos de la escuela del hermano Nicolás hay hermanos de la escuela del hermano Martín hay hermanos de la escuela del hermano Jorge por ejemplo amén hay hermanos de la escuela del hermano Olivardo que es el que está en este momento y uno ve que esos hermanos que que son de la escuela de fulanito tienen ciertas particularidades que le hacen muy semejante a su maestro amén uno ve que muchos imitan a su maestro y algunos hasta en el caminado la forma de hablar cuando llega de pronto uno que tiene bigote algunos se dejan el bigote cuando llega uno que no tiene bigote se quitan el bigote y así hay cosas que se imitan el vestido amén la forma de expresarse la forma de alimentarse la gente imita muchas cosas y entonces se va viendo también en el momento de dirigir un culto o de predicar un culto que hay diferentes estilos y uno dice ah este es de la escuela de fulanito amén entonces mis hermanos pudiéramos decir así de manera más más popular así como se usa en algunos sectores decir ah estos son de los nicolaitas ah estos son de los jorgistas ah estos son de los libardistas estos son de tales y por ejemplo usted mira estos conceptos que estoy yo tratando en esta hora que por ejemplo en la biblia usted ve en apocalipsis 2 6 que dice pero tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaitas los cuales yo también aborrezco cuando allí se habla por ejemplo de los nicolaitas se habla de aquellos que practican la doctrina o la enseñanza de cierto líder llamado Nicolás amén y podemos decir que esa es una escuela la escuela de los nicolaitas algunos imitaban esas enseñanzas y las metieron dentro del seno de la iglesia pero habían otros que no aceptaron esa enseñanza y entonces habían como las dos tendencias las dos escuelas por ejemplo también en el capítulo 2 del libro de hechos perdón en el capítulo 23 del libro de hechos del versículo 6 en adelante dice entonces Pablo notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos alzó la voz en el concilio varones hermanos yo soy fariseo hijo de fariseo acerca de la esperanza y de la resurrección se me juzga cuando dijo esto se produjo disensión entre fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu pero los fariseos afirman estas cosas entonces usted puede ver allí dos escuelas la escuela de los fariseos y la escuela de los saduceos y andaban juntos pero tenían conceptos diferentes amén entonces por ejemplo 1 Corintios capítulo 1 versículo 11 dice porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo yo soy de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo entonces mire que aquí podemos ver otras escuelas la escuela de los de Pablo la escuela de los de Apolos y cada quien como que tenía su tendencia su forma de pensar cada quien seguía una manera de enseñanza cada quien seguía un estilo o sea que este tema de seguidores y de escuelas no es nuevo este tema de seguidores es bastante antiguo amén desde la antigüedad vemos gente siguiendo personas pero en esta noche la invitación es a que hablemos un poquito de la escuela de Andrés vamos a mirar un poquito este personaje que para muchos es ignorado pero bueno el nombre Andrés partiendo de allí es un nombre griego que significa varonil varonil Andrés era hermano de Simón Pedro era soltero y se argumenta que era menor que Pedro su padre se llamaba Jonás o Juan era oriundo de Bexaida en Galilea pero posteriormente fue a vivir con su hermano Pedro a Capernaum y vivía ya en la casa de la suegra de Pedro ya vivía con su hermano y allí en esa ciudad trabajaba como pescador y estaba asociado con su hermano y también trabajaba con Santiago y con Juan eso es lo que uno puede ver allí y se dice que Andrés fue fue el primer escuche bien fue el primero discípulo de Juan el Bautista Andrés era un discípulo de Juan el Bautista y siendo discípulo de Juan escuchó a Juan decir que que Jesús era el Cordero de Dios y entonces se fue detrás de Jesús a ver quién era ese tal Cordero de Dios y junto con otro discípulo lo siguió hasta su alojamiento y allá pudo conversar con él lo suficiente para quedar plenamente convencido de que ese que había estado hablando con él era nada más y nada menos que el Mesías Amén pero luego que él descubre esta gran verdad entonces fue a buscar a su hermano Simón y le dijo lo que había hallado y le trajo a Jesús Amén y después de un tiempo ellos siguieron su negocio de la pesca pero más tarde usted conoce la historia que Jesús los invitó junto a Santiago y a Juan para que dejaran ese trabajo y se convirtieran en pescadores de hombres Amén Amén hermanos y dice la Biblia que inmediatamente dejaron las redes y comenzaron a seguir a Jesús Posteriormente este hombre llamado Andrés fue llamado al discipulado de tiempo completo y fue uno de los doce apóstoles Amén y aunque Andrés se menciona poco en la Biblia llegó a ser parte de los cuatro apóstoles más importantes Amén hermanos Amén hermanos Vea en este tiempo hoy necesitamos hermanos que se vinculen a la escuela de Andrés o sea necesitamos hermanos que quizá no sean tan notorios públicamente que quizá su nombre no se mencione tanto que quizá no figure en tanto pero mis hermanos que hagan un trabajo silencioso pero importante para la obra de Dios Amén necesitamos en esta noche estudiantes de la escuela de Andrés o sea hermanos que cuando aparezcan las dificultades a pesar de que la duda los visita y todo siempre busquen soluciones y aporten ideas en beneficio de esta obra Así era Andrés Amén Conozcamos un poquito más a fondo la escuelita de Andrés porque es posible que en esta noche alguno quiera seguir a Andrés alguno quiera imitar este hombre de Dios alguno quiera tomar este ejemplo y le aseguro que será de grande bendición para la iglesia Amén lo primero que yo en esta noche quiero que usted entienda acerca de Andrés es lo que tiene que ver con su nombre les decía que Andrés significa que varonil hermanos con tanta crisis de identidad que hay en este tiempo con tanta crisis de identidad de verdad que si necesita gente que se matricule en la escuela de Andrés Amén necesitamos hermanos en este tiempo que estén bien definidos en lo que son hermanos y hermanas que tengan claridad de que es lo que son Amén y que sean un ejemplo para esta sociedad Amén mucha gente confundida pero por allí comenzamos a ver que hay algo que nos puede ser útil en esta noche Aleluya les decía hace poquito de que Andrés o de Andrés en la Biblia no se habla mucho su nombre solo se menciona doce veces en la Biblia en comparación con otros apóstoles que se mencionan muchísimas veces Andrés solamente se menciona doce veces su nombre y sabe una cosa a pesar de que se menciona poquito fue el primero de los discípulos llamados por Jesús a pesar de que Andrés no se nombra mucho en la Biblia llegó a ser parte del círculo íntimo de Jesús Aleluya a pesar de que no se nombra mucho llegó a ser de los cuatro más importantes esto nos da un buen ejemplo a nosotros hermano yo siempre he dicho que algunos se quejan no que es que la rosquita que la cosa que siempre los mismos hermano yo siempre he dicho que la rosca no es mala lo malo es no estar en ella Amén Amén porque hay gente que es más cercana a uno pero no porque uno escoja a este sí y a este no sino que hay gente que se acerca más a uno y el que se acerca el Señor dijo yo no lo he hecho fuera pero el que se aleja tampoco no lo va a estar molestando Amén y Andrés aunque no se menciona mucho él siempre estaba allí cerquita él decía yo aquí estoy siempre se mencionaba a Pedro y al otro pero él estaba ahí y necesitamos gente así en este tiempo que no esté interesada tanto en que en que me nombren en que me digan en que me vean no no hermano la bendición es para todos aunque no te llamen aunque no te nombren está ahí que para algo te llamó el Señor Aleluya sigamos ese buen ejemplo en esta noche dirá usted de pronto bueno que tiene que ver Andrés con este culto misionero hermano pues casi nada imagínese que se habla mucho de los grandes misioneros como Pablo y Bernabé se habla mucho en la Biblia pero según el evangelio del apóstol Juan imagínese Andrés fue nada más y nada menos que el primer misionero según el versículo 42 del capítulo 1 del evangelio de Juan Andrés antes de su llamamiento encontró al Mesías y que hizo conversó con él, dialogó con él, tuvo intimidad con él y luego que hizo salió corriendo y evangelizó a su hermano Simón y que hizo lo trajo a los pies de Cristo Amén hermano imagínese evangelizó a nada más y nada menos que al gran apóstol Pedro fue el que se ganó a Pedro imagínese y de Andrés se habla poquito y de Pedro se habla bastante pero quien se ganó a Pedro Andrés necesitamos gente así Aleluya gente que se deje usar de Dios gente que se atreva a meterse un poquito más Andrés fue el primer misionero que tuvo la iglesia Aleluya pero no solo eso el mismo evangelio en el versículo 20, 21 y 22 del capítulo 12 sabe que nos dice nos muestra que Andrés fue el primer misionero extranjero no aparece Andrés allí en los en los afiches de misioneros nada de Andrés se habla poquito pero fue el primer misionero local y el primer misionero extranjero porque en ese capítulo 12 versículos 20, 21 y 22 vemos a unos griegos interesados en conocer a Jesús los cuales se acercaron a Felipe y Felipe no supo que hacer le dijo Andrés mira aquí están estos griegos que quieren hablar con Jesús y que hizo Andrés tomó ese poco de griegos y los llevó a los pies de Cristo tomó ese poco de extranjeros y dijo Cristo mira aquí está un grupito que quiere conocerte y no se escribe de Andrés Andrés el primer misionero pero mi hermano allí estuvo el trabajo de él que hasta el día de hoy está vigente aleluya cuantos damos gloria a Dios será que en este tiempo no se necesita gente así será que en este tiempo no se necesita en la iglesia que alguien se matricule en esta escuela y que de pronto usted no lo vea acá predicando y diciendo cosas pero por allá está trayendo al uno y al otro a los pies de Cristo que por allá está viendo la necesidad y dice ese también necesita de Dios aleluya yo conozco gente así mis hermanos que no figuran pero que siempre están por allí diciendo diciendo pastor mire por qué no me acompaña ya ahora por no sé quiéncito pastor mire por aquí traje un amigo al culto para que lo salude pastor mire aquí traje a este que es de no sé a dónde al culto a veces ni siquiera son de la zona nuestra y se van a otra zona a traer gente y siempre tienen una visión amplia de que la salvación no tiene límites necesitamos gente con una visión grande como la visión de Andrés aleluya mis hermanos el nombre de Andrés se nombra poco en la Biblia pero sabe una cosa Andrés estuvo presente en todo en todo aleluya Andrés era un hombre que no se perdía las bendiciones Andrés era un hombre que no se perdía los programas los cultos todo ahí estaba Andrés silencioso ahí estaba aleluya sabe que la Biblia no dice su nombre pero los comentaristas argumentan que Andrés estuvo presente en el primer milagro de Jesús dentro de ese grupo de discípulos que siguió a Jesús hasta Galilea y asistió a las bodas de Canaá se dice que ahí estaba Andrés también no lo vieron no lo nombran pero ahí estaba aleluya cuando la alimentación de los cinco mil quien hizo el milagro Jesucristo amén pero quien fue el que se acercó y le dijo había un problema grande todos estaban angustiados no sabían que hacer pero quien fue el que se acercó que tuvo ese valor y le dijo al Señor Señor aquí está un muchacho eso es fe aquí está un muchacho él tiene aquí unos cinco panes y dos pececitos y no se quedó así trajo al muchacho y aquí está aquí está amén amén allí estuvo Andrés mis hermanos trabajando haciendo su parte para que sucediera el milagro y de eso poquito comieron todos y sobró pero ahí estaba participando Andrés aleluya estuvo presente cuando Jesús se apareció a los suyos después de resucitar Tomás no estaba pero Andrés estaba allí estaba Andrés no se dice su nombre pero ahí estaba amén en la pesca milagrosa del principio estuvo y en la segunda pesca milagrosa también estuvo en el monte de los olivos estuvo y en el pentecostés también estuvo a él no le contaban si supieras la bendición de anoche yo estaba si supieras lo que pasó allá dice yo fui si supieras yo estaba hermanos necesitamos gente así en este tiempo necesitamos gente que esté metida en la iglesia en los programas de la iglesia gente que participe de lo que hacemos gente que viva y disfrute del evangelio aleluya en el bautismo de los primeros tres mil hermanos ahí estaba bautizante y en todo lo que tuvo que ver con la iglesia primitiva estuvo aleluya ahí estuvo se dice según los historiadores que después de eso estuvo predicando en lo que hoy se le conoce como Escocia y que murió como mártir siendo crucificado en una cruz en forma de X por allá en Grecia Andrés participó de todo siempre estuvo allí y mi hermano yo le digo en esta hora a usted que está en este culto necesitamos en este tiempo personas de la escuela de Andrés hermanos que quizá no se les mencione mucho en la congregación local pero que traigan las personas a los pies de Jesús se necesitan hermanos de la escuela de Andrés que estén presentes en todo lo importante de esta iglesia aleluya porque hoy tenemos muchos hermanos ausentes muchos hermanos entretenidos en los afanes de esta vida muchos hermanos hasta entretenidos en las cosas del mundo pero se necesita gente que se matricule en la escuela de Andrés que diga a mi no me interesa el mundo a mi no me interesan esas cosas yo prefiero estar aquí a los pies de Cristo yo prefiero estar aquí en la iglesia porque aquí es donde está la bendición de Dios aleluya hoy muchos no están en culto quizá están negociando quizá están haciendo según ellos cosas más importantes pero yo creo que nosotros hemos escogido la mejor parte la cual no nos será quitada hermano la bendición de Dios no tiene precio por allá está Tomás pero aquí está Andrés aleluya por allá está Judas negociando pero aquí está Andrés a los pies de Cristo y te aseguro que algo tendrá Dios para Andrés esta noche aleluya sabes mi hermano se necesita gente dispuesta para el servicio a Dios como Andrés la mie sigue siendo mucha los obreros siguen siendo pocos seguimos siendo pocos los obreros hay mucho trabajo que hacer nosotros no alcanzamos a abarcar todo a este pueblo le falta trabajo a Cincelejo le falta trabajo al distrito le falta trabajo pero todo el mundo está ocupado en esta noche necesitamos gente como Andrés que en medio de sus ocupaciones porque Andrés no era un desocupado en medio de sus ocupaciones Andrés se consagró para Dios Andrés sacaba tiempo para Dios y sabes una cosa que el que se ocupa en las cosas de Dios Dios lo tiene en cuenta para cosas grandes la mía sigue siendo mucha y Dios anda buscando obreros aquí nadie está de más aquí nadie sobra lo poquito que tú tienes en las manos de Dios es bastante las capacidades que tú tienes en las manos de Dios son bastantes hermano si tú pusieras ese talento en las manos de Dios aleluya si tú colocaras ese título en las manos de Dios si tú colocaras esa bendición que tienes en las manos de Dios aleluya que podría hacer Dios contigo le digo algo de corazón esta noche están abiertas las matrículas para ser parte de la escuelita de Andrés Pablo tiene bastantes estudiantes porque gente así famosa hay bastante y a la gente le gusta eso yo de Andrés soy de Pablo de Andrés que es el que maneja el sonido yo soy de José que está ahí en el computador claro que sí malo ven más yo Andrés no no yo soy es de Apolos no yo soy es de Cefas aleluya pero quien dijo que era Andrés porque nos gusta que nos vean porque nos gusta la fama pero no podemos olvidarnos que la gloria tiene dueño aleluya aleluya y que Dios no anda buscando gente así Dios anda buscando son obreros y siervos amén será que en esta noche alguien es capaz de ofrecer lo que tiene al Señor será que en esta noche alguien dice oye yo no había visto ese punto de vista de verdad yo quiero como matricularme en esa escuelita yo si quisiera ser como Andrés porque no te colocas de pie aleluya y aquí hay un altar para el que quiera venir a hablar con el Señor será que algún jovencito por allí en esta noche un anciano un hermano dice yo quiero gastarme sirviéndole a él yo quiero poner esto poco que tengo en las manos de él a mi no me interesa tanto que me vean yo quiero servir a Dios yo quiero ser fiel a Dios Dios anda buscando siervos Dios anda buscando obreros Dios anda buscando personas que en esta noche le digan cuente conmigo aleluya serán estos solos o será que alguien más dice yo también puedo será que algún amigo de los que está aquí esta noche se atreve a decir adiós Señor yo sé que no no estoy preparado que me faltan muchas cosas pero también quiero poner mi vida en tus manos si algún amigo esta noche quiere ponerse en las manos de Dios venga para que oremos por usted venga coloque su vida en las manos de Dios y dígale Señor yo te quiero servir también yo quiero que me ayudes aleluya todavía hay cupo en la escuela de Andrés todavía hay cupo para servir a Dios de manera silenciosa todavía hay cupo para servir a Dios en esta noche de manera desinteresada aleluya 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 vamos a orar por estos que están aquí vamos a pedir a Dios que los ayude aleluya porque la obra de Dios no la detiene nadie y en esta noche Dios vino a aprovisionarse de algunos que estén dispuestos a trabajar con él tú que estás allá en tu puesto también cierra tus ojos y dile al Señor Señor aquí está mi vida Señor aquí está mi vida también venga no tenga pena venga venga usted necesita de Dios aleluya 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 vamos a orar Señor Jesús oh Dios soberano Dios eterno aleluya guess te damos gracias por la palabra Señor gracias por tu palabra Señor tú siempre hablas a tiempo Señor en esta noche Señor tú andas buscando obreros obreros silenciosos obreros dispuestos a todo por tu obra Señor obreros dispuestos a dar su vida si es posible como lo hizo Andrés Aleluya Aleluya Toca estas vidas Señor Toca estas vidas Señor con tu Espíritu Santo Toca estas vidas oh Dios mío en esta hora te doy gracias por tu palabra santa y viva ella no vuelve vacía gracias por traer a tu siervo hasta nosotros y hablarnos al corazón ayúdanos a seguirte sin ponerte pretextos sin ponerte peros ayúdanos a servirte sencillamente como Andrés con humildad con un corazón sencillo pero siempre dispuesto ayúdanos a dejar a un lado los prejuicios para agradarte a ti Señor Aleluya 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 harta la llama de tu palabra en nuestros corazones hoy mi vida te llego a ti porque tú traes la gloria de tu nombre y fertilizas los corazones donde tu palabra llega gloriosa y santa para ser oh Dios mío un cultivo de vida un cultivo de salvación lo que está a través de la página ahí donde se encuentran llorando alcánzalo con tu poder y tu misericordia en el nombre del Señor en el nombre del Señor Jesucristo en el nombre del Señor Jesucristo el que esté enfermo se ha sanado el débil se ha fortalecido el que tenga necesidades Jesucristo en el nombre del Señor Jesucristo ayúdanos Dios mío a hacer lo que te agrada en el tiempo que nos ha correspondido en el nombre del Señor Jesús Aleluya Aleluya Amén, Amén, Aleluya Amén Amén ¿Cuántos queremos ir por Pedro? Nuestro hermano Pedro puede estar en casa perdido y Dios espera que tú le lleves el mensaje que tú lo lleves a los pies del Señor Jesús que no le echen la culpa a otro porque no fue para eso nos acabamos de matricular en la escuela de Andrés para ir en silencio y traerlo a los pies del Señor Jesús Hace años que prometió volver a llevar a su iglesia para el cielo el Evangelio se comenzó a extender salvando a hombres y mujeres del infierno sanando enfermos y milagros por doquier donde quiera ha llegado este Evangelio pero muchos han querido retroceder otros se han muerto sin la esperanza del cielo en la esperanza y a veces quisiera que fueran ya pero pienso en aquellos que no están y mi alma tan solo hace llorar oh mi Dios y mi alma tan solo se llorar oh mi Dios tu iglesia aquí está esperando que la venta se llevan hermano aleluya no hay no hay motivos ni razón para retroceder por muy grande que parezcan los problemas Cristo aquí te los ayuda a resolver allá en el mundo a nadie le importan tus problemas lo que no tenga soluciona los pies de Dios menos tendrá en un mundo de miseria que cada día se hunde en el dolor por no mirar a Jesús la vida eterna el venta no se el venta y a veces quisiera que le pueda llorar aleluya 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 gloria a su nombre y mi alma tan solo hace llorar oh mi Dios tu iglesia aquí está esperando que la venga a llevar el venta yo sé que le pueda y a veces quisiera que muera ya pero pienso en aquellos que no están y mi alma tan solo hace llorar oh mi Dios tu iglesia aquí está esperando esperando que la venga se la lleva aleluya aleluya gloria al Señor puede levantarse en el nombre del Señor Jesucristo bonito pensar que nos vamos lindo sentir que nos vamos pero triste pensar en los nuestros que se van a quedar pero mientras estamos aquí tenemos oportunidad vamos a hacer el trabajo con diligencia vamos a poner la palabra que acabamos de oír por obra y muchos Simón Pedro llegarán a los pies del Señor y aunque Andrés nunca reclamó honores nunca reclamó protagonismo su nombre está en el libro de la vida y el tuyo y el mío puede también estarlo vamos a orar hermanos agradeciéndoles a todos por el apoyo brindado a mis compañeros sus familias hermano Eder por dejarse usar grandemente a la directiva de conquistadores pentecostales que nos visitan hermanos aquí a la izquierda a la salida hay un refrigerio para ustedes agradecido con todos de verdad porque esta fiesta la podemos disfrutar solo en el Señor Jesús todos los hermanos locales que se vincularon este trabajo Dios le recompensa enormemente a la congregación local le digo mañana sábado tenemos servicio aquí tendremos el domingo si las dos escuelas dominicales en el horario habitual y por la tarde a las cinco tenemos el trabajo con vida nueva amén así que mañana de pelo suelto yo pero eso sí no se me vaya tan lejos y sobre todo no deje a Jesucristo aleluya cuánto van a enviar saludos a la iglesia tercera a la segunda en Cincelejo a la iglesia en Morroa a la iglesia segunda aquí en Corozal y a la iglesia en Calle Larga es aquí el pastor de la iglesia en Calle Larga por ahí me comunicaron los directivos ayer que el domingo lo posesionan allá en Calle Larga eso hay cerca a San Andrés de Sotavento así que oremos por nuestro hermano Renbe con su familia que Dios los use poderosamente porque no nos encomendamos al Señor para irnos tranquilos amén todas las damas que hay aquí esta noche van a levantar su voz al Señor y decirle Señor acompáñanos a salirnos a casa todas las damas por favor diríjanos en oración Señor gracias gracias Padre gracias por abrir las puertas de tu casa para nosotros por regalarnos la vida hoy por dejarnos vivir por la salud por este ambiente de confraternidad que solo en ti se puede vivir por experimentar la salvación Dios mío por oír tu palabra gracias Señor gracias porque es un honor ser tuyo ser tu hijo ser tu siervo ahora nos vamos a casa con este sabor a tu palabra en nuestra boca en nuestra alma guárdanos Señor al volver a casa todo accidente toda trampa que el enemigo tenga por ahí la desautorizamos en el nombre del Señor Jesús y nosotros vamos a volver tranquilos a casa porque tú nos guardarás en completa paz en el nombre del Señor Jesús amén hermano que el Señor Jesucristo le bendiga y le guarde hoy mañana y siempre hermano Hugo muchas gracias Dios te siga usando y bendiciendo poderosamente Dios les bendiga a todos y bendiga y bendiga